¿Está grabando? No ¿Sí? Mira ahí está Quisiera saber Saber si aún me quieres Saber si aún me extrañas Para volver contigo Estoy tan sola y triste Cansada de esperarte Cansada de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentida Cansada, sola y triste Y aquí en mi sufrimiento Te pido que perdones A mi pobre corazón Está muy alta Quisiera saber Saber que aún me quieres Hoy quiero volver contigo Vida mía Y al comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!